¿Qué habrá pasado en el medio de la pandemia con el consumo del café? Se lo preguntamos a Martín Cabrales, es empresario, uno de los responsables precisamente de la firma Cabrales Sociedad Anónima, que está en línea. Martín, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por comunicarse conmigo. Bueno, ¿cómo se está viendo esta situación? ¿Cómo están ustedes a lo largo de estos, bueno, cuatro meses de pandemia? ¿Cómo afecta el consumo, la venta, la comercialización del café en Córdoba y en Argentina? Nosotros desde el primer momento en el BNU figuramos como esenciales, es decir, seguimos trabajando desde el inicio, pero con un 40% menos de nuestra venta. Es decir, seguimos abasteciendo todo lo que es el canal de supermercados, mayoristas, chino, almacén, el hipermercado, el lugar de conveniencia, pero todo lo que es bares, restaurantes, confiterías, eventos, espacios públicos, shopping, están cerrados. Por eso cayó la venta un 40% en volumen y en facturación. Y estamos trabajando, la industria, estamos trabajando con un 70% de la dotación de personal, 70% de la dotación del personal, y un 50% de nuestra capacidad. Podríamos producir un 50% más. Ahí solamente se dedican, o empresas que se dedican solamente a bastentar restaurantes, barras, confiterías, que han cerrado, es decir, que no siguieron produciendo, únicamente el takeaway, que es muy chiquito, muy poquito. Claro, claro. Martín, y este mercado de los bares, de los cafés, los restaurantes, a quienes ustedes proveían de café, estamos hablando de qué mercado nacional, hasta dónde llegaba. El mercado nacional, a lo largo y a lo ancho del país, que recientemente, en las últimas semanas, en el interior del país, no en lo que es Cábal, no en lo que es Buenos Aires, se empezó a reactivar de alguna manera el Mar de Plata, Córdoba, Tucumán, Tota. Empezaron a abrirse un poquito más. Pero que se ha estado cerrado en nuestra ciudad de Buenos Aires, y en muchas ciudades todavía del interior. Argentina tiene dos lecturas. Tiene una cuarentena, se vive en la capital de Buenos Aires, de una manera, y otra cuarentena, se vive en el interior de otra. Los más de contagios, peligro mayor, es en la capital federal, que es en la Gran Buenos Aires. Por eso es ahí donde es más restrictivo, donde está más cerrada la economía. El mercado, como le decía al principio, la economía tiene un 40 y un 50 por ciento. Por más que se mantenga el consumo en el hogar, todo el otro mercado desapareció, como también y desapareció la cantidad de pagos. Todo eso, todos los pagos que vos tenías de los restaurantes, bares y confiterías, cerrar, bien. El circuito no está. Estamos esperando que se reactive. Aparte tampoco hay turismo. El sector está cerrado. A propósito de reactivación, la reapertura de bares y de restaurantes todavía no traccionó nada. No sintieron, digamos eso, en los últimos 15 días, Martín. Para que tengas una idea, cuando en una ciudad se abren los restaurantes, no, los restaurantes casi no están abiertos, los bares, te diría, por un par de plantas. Sí, bares, sí. Sí, restaurantes. Ahí se nos cortó. Están trabajando, con respecto al año pasado, un 20%. Prácticamente nada. Prácticamente nada. Bueno, ahí te... Algo, pero obviamente, comparado con los volúmenes históricos, es muy bajo. Nosotros pensamos que de acá a tres, cuatro meses, la activación o el volumen va a ser más. Martín, le puedo hacer una pregunta, quizás muy íntima, de su realidad económica. Usted me decía que estaban trabajando el 50% de su capacidad. ¿Cómo están afrontando eso con los trabajadores? Nosotros pagamos todos los sueldos, hemos pagado perfectamente los salinandos. Hubo un mes que recibimos ATP, otro no. Nuestra prioridad es atender las necesidades de nuestro personal y de nuestros proveedores. Una empresa que tiene 38 años, historia, que tiene cierta espalda. La realidad es una empresa 100% familiar, nacional, la PYME. Estamos ubicados en la provincia de Buenos Aires, precisamente en Mar del Plata. Y bueno, nuestros esfuerzos son para pagar los sueldos y pagar a los proveedores. Después lo simplificamos. Bien. Es una situación crítica, muy difícil. Hemos achicado estructura, no gente, ni estructura de gasto. Ajá. Bien, bien. Como se pueda. Y bueno, estamos esperando que la economía en Argentina se recibe, que haya créditos a tasas bajas, a capital de trabajo, que es lo que necesitamos. Hoy las tasas siguen siendo altas. Así que necesitamos que una reforma o una modernización tributaria, donde Argentina paga hoy en día 170 puestos, la barbaridad. Y la mochila tributaria que tenemos es mayor que nuestra espalda. Hoy se hace muy complicado seguir adelante con esta situación tributaria. Entonces, por un lado, esperamos condiciones de tipo financiero, económico, como puede ser créditos para el capital de trabajo, inversión. Necesitamos estímulos a la producción, estímulos a la producción, porque de esto nosotros estamos convencidos que se sale con un país mayor productivo, con más industria, con más comarca, con incentivos a la producción. Necesitamos la pata tributaria, pata para producción, que es fundamental, y premios y castigos para aquellos como empresas que cumplen todo, para que los impuestos están en la formalidad y aquellas que no. Hoy en Argentina, gran parte de la economía, un 40%, que es precaria, es la informalidad.